El campo de la sociedad deportiva formentera, estamos con una persona que está haciendo un trabajo excepcional. Él es Mariano Bacaró, que es el coordinador técnico de Junior Milan Camp. Y sí, habéis escuchado bien del AC Milan. Bienvenido Mariano. Muchas gracias. Es muy bonito estar aquí en Fermentera. Es una de las muchas ocasiones que he dado de trabajo a Milan, porque gracias al trabajo que hago, he trabajado en muchas partes del mundo. He trabajado en Brasil, en Estados Unidos, en Cipro, en Belgio, en Lussemburgo, en Germania. Y finalmente hoy propor algo en España, en particular aquí a Fermentera, es un motivo de orgullo y de orgullo. ¿Por qué Fermentera en otra ciudad de España? Bueno, hay otros camp en España en el Milan, pero nosotros creemos que Fermentera sea un mix de una belleza natural increíble. Es un terreno de bellas personas, de bellas bambinas, con grande pasión por el calcio. Tantos milanistas se han acercado a esta isola y para nosotros era devido a nuestra presencia y nos sentimos un poco a casa nuestra. Es un terreno de formación. Para hacer que llegara más niños en Formentera sea para la forma de la forma de la forma de la forma de la calcio, sino para jugar al calcio con nosotros del Milan Camp. Bueno, esperamos que nos volvamos el año próximo y nos vemos después. Para nosotros estamos muy felices de estar aquí colaborando un poco con el Milan por hacer esto y un poco de promociones. Es un placer. Yo vi ringrazio. Poi dei ragazzi che sono presenti qui al Milan Junior Camp di Formentera potrebbero essere selezionati per giocare un torneo al centro sportivo Vismara, che è il centro sportivo del settore giovanile del Milan, dove si incontreranno con tutti i ragazzi selezionati di tutti i Milan Junior Camp del mondo. E' una cosa molto bella e sarebbe bello portare una testimonianza del camp di Formentera. Stiamo guardando quali ragazzi possono avere le abilità, le capacità per poter giocare questo torneo che è bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Ahora estamos con Herminio Russo, es un entrenador italiano que entrena al equipo de sub-15 del Renate y está aquí colaborando y trabajando con el Milan en este Junior Camp Milan Estoy muy feliz de estar aquí porque Formentera está el mejor He querido un camp a Formentera, el Milan y hablé con el presidente Siku para poder portar el Milan aquí y hacer una colaboración muy importante con el Formentera Calcio y para estar posiblemente por tantos años, porque es muy importante para un año y no sirve a nada para demostrar que estamos cerca del calcio juvenil, que se puede portar nuevas experiencias que se pueden mezclar el calcio español y el italiano juntos y seguramente a nivel técnico es muy diferente, pero es importante para nosotros estar aquí y enseñar calcio a estos chicos que tienen pocos sboccos porque Formentera es un isla como Ibiza y si tienen pocas posibilidades de mirar un jugador importante y pocos sboccos para los jóvenes del posto Sabemos que en España hay un nivel muy bueno, digamos que Italia y España tienen niveles muy similes pero nosotros somos felices, secondo nosotros hemos encontrado unos chicos preparados y a lo mejor en 10 años hay un jugador de aquí, jugando en la Serie A con el Milano Sí, 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 no sé Infatti el objetivo es, al di là de enseñar calcio y de guardar si hay algún talento para portar el Milano a trabajar con el Milan El nuestro objetivo es el de hacer crecer los chicos Yo, con la fortuna, ya hago esto de mestiere y entonces enseñar calcio es bello Pero la fusión de Formentera y Milano es normal, es una vida normal porque Formentera es medio española, medio italiana pero el Milano es también de color similar a Formentera Infatti es la primera vez que venimos aquí a Abril, hemos visto los colores rossos y neres y es lo más fácil también para nosotros, ambientarnos en la ciudad Estamos felices con el Formentera, portamos los mismos colores y entonces es bello también por eso El Formentera, seguramente en los últimos años, lo siguen, están creciendo mucho, llegan siempre casi a la final, entonces es un club importante y para tener una colaboración con un club importante así es bello Es bello también por el Milano, seguramente por tener una filiata del genere El año próximo, creo que regresamos aquí para hacer otra entrevista Estoy muy contento, gracias a todos por estar aquí porque hoy me ha hecho mucho gusto Gracias por todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chau.